Multimedia Michoacán Pues todo lo que conlleva al tema educativo, que ahorita vamos a comenzar con obra pública y que vamos a comenzar por esa parte que creemos que es lo que más nos puede dar entre todo lo demás que es infraestructura, estamos viendo ahí la cuestión del recurso para poder abarcar lo más posible y que podamos terminar con todos los compromisos que hicimos en campaña. Multimedia Michoacán